Mira, yo no quiero irme para otro país a dar clase de salsa. Eso a mí no me interesa. Mami, yo no quise decir eso, viejo. No quise decir eso. Hubiese preferido que tú estuvieras aquí para apoyarme. Tú siempre le has dado más importancia a eso. Yo me he alcanzado ya. Lo que tienes que estar aquí apoyándome. Mira, no me chantajees con eso. Tú sabes que eso a mí no me interesa. Que no me importa. No, mira, me las arreglaré yo solo. Y para asustar, mija. Mira. Mira, eso a mí no me interesa. ¡Que no me importa! Perdóname conciencia, querida amiga mía. Fue duro tu reproche, pero sé que esta noche no me lo merecía. Y me llené de ensueños y le brindé la gloria sabiendo que yo misma no me lo merecía. Sí, 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 sí. Está bien, está bien. Pero más sabe el diablo por viejo. Que por diablo. Tú no ves que con el cuento del artistaje luego te cogen y te mandan a hacer cualquier barbaridad. Y ustedes, con tal de que los escojan, hacen cualquier cosa, mija. Mi papá, si me piden que me desnude, que no me lo van a pedir. Yo te prometo que me voy a contar de todo lo que me has dicho. ¿Está bien? Casi yo sé que de todas maneras tú vas a arrasar en los latineses, en el camping ese. Pero fíjate lo que te voy a decir. Mira, es a él. Te cogen. Te mandan acá a desnudarte, fíjate. Luego se ponen a vacilarte. Todo el mundo, todo el mundo a vacilarte allí. Después ni te cogen, mija. Casi yo me entero que te hacen eso. No, 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 yo te digo. ¡Ausadora! ¡Papi! Si mis lágrimas fueron en vano Y al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Dime tu nombre y dame tu permiso. Hany Castellano. ¿Tú no tienes mamá? Claro que tengo mamá. ¿Cómo no voy a tener mamá? Niña, ¿tú te trajo una cigüeña? Dale tu apellido. Qué lenta. Garbán. Castellano o garbán. Dame tu carnet. Pero ya no te di el nombre. ¿Para qué quieres el carnet? Necesito saber tu dirección y saber si tienes más de 14 años. ¿Es eso? No, pero a mí el carnet se me perdió. Además, yo tengo 17. ¿O es que tú no me los ves? ¿Tú sabes el número? Pero dímelo rápido porque si no no te voy a perder la edad. Esto es un relajo. 94 02 16 82 032 ¿Sabes tu dirección? Y teléfono si tienes. No, teléfono no tengo. Pero la dirección es calle 12. Entre 15 y 17. Ay, yo vivo por ahí. Déjame ver tu cara. Entre 15 y 17. Número 15.381. Y tú mudaste hace poco, ¿no? Porque yo por ahí... ¡Oye! ¿Qué te pasa a ti conmigo? Tú necesitas mi carnet, ¿no? Yo sí vivo en el Vedado. Permiso. Ten cuidado no te enredes con los brelos. Tan sano. ¿Ustedes saben que esa niña no tiene ni carnet? Bueno, ese no es mi problema. ¿Puedo comenzar? A luchar, voy a luchar, a luchar, yo lucharé. Oye... Oye... Vivo en un cuerpo que me despertó. Y nadie mira porque nada soy. Nada soy, no es mi culpa. ¡Pero así es mejor! La verdad de alguien que ríe vive en casa conmigo Y no me deja respirar, me confunde Mi cabeza loca se ha echado a dudar ¡Mira atrás y no recuerdo tanta gente conmigo! ¡Alguien me besa quién será en la sombra! ¡De todo lo que no puedo tocar! La maldad de alguien que ríe vive en casa conmigo Y no me deja respirar, me confunde Mi cabeza loca se ha echado a dudar Bien No está perfecto, pero está bastante bien Emma No sale No sé qué pasa contigo Lo que yo estoy pidiendo no lo veo Bueno muchachos, vamos a hacer un descanso Cinco minutitos No me fumen en el salón ¿Qué haces aquí? A ver a mi hermano Hola Hola amor Oye, está volado eso Nada, hay que arreglarle algunas cosas y eso, pero está bien Esta fue la que tú la montaste al principio, ¿no? No lo pude ver Llegué tarde No, no mi hijo, pero quédate, si ahora la tenemos que volver a pasar desde arriba No, 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 no puedo, que va Voy apurado Yo vine un momento nada más para... Bueno, nada, para que me desee suerte ¿Qué porfiao tú eres, Alejandro? Hermana, yo sé que puedo Yo quiero intentarlo Ale, ¿tú sabes por qué yo soy el mejor valerín de esta compañía? Porque te esfuerce Qué romántico Tú ves a Emma Trabaja como una mula Quizás hasta lo haga más que yo Sin embargo, Mara la va a sacar de la compañía ¿Y sabes por qué? Porque no tiene talento Porque por mucho que se esfuerce, no lo va a lograr Está bien, pero de todas maneras, yo quiero intentarlo ¿A quién tú le quieres probar algo, Alejandro? Yo sé mejor que tú para lo que tú sirves y para lo que no Yo soy tu hermano, a mí tú no me tienes que demostrar nada Pero es que yo no lo hago por eso ¿Y entonces por qué siempre quieres ser como yo? Oye, ¿quién te dijo que quiero ser como tú, eh? Ah, no, Chibi, ¿por qué va a ser? Se está viendo salidas delante de la computadora Estabas que si Windows, que si Big Gay Y ahora de pronto, Jim Kelly Singing in the Rain Ven acá ¿Y no será que tú tienes miedo que yo sea mejor que tú? Dime, Chama ¿Tienes que haber a la estrella? Muchachos Vamos a cogerlo todo otra vez desde el principio Bien, listos todos, vamos a empezar Y, y uno, dos, tres, cuatro Torvaldo Torvaldo, no te lleves a mis hijos No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¿Por qué cerraron esto? ¡Ay, qué sueño, mi orilla! ¡Abre la puerta, mi orilla! Niña, ¿por qué tú cerraste la puerta? ¡Oyeme! ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Oye, no! Grita fuerte con tu voz Y pon los sueños a volar Vuela alto como yo Puedo volar ¿Tú vas a salir? Sí ¿Y tú le vas a dar un beso a tu tío? ¿Y papá y tu mamá cuando regresen? Creo que mañana, no sé ¿Y a dónde es que tú vas? Acá, a ese Raymond, a buscar una música que él me va a dar No regreses tarde Sí Me voy a quedar un rato ¿Hay alguna película ahí para ver? Sí, sí, creo que hay una por ahí A lo mejor cuando tú regreses estoy aquí todavía Si quieres no me esperes, tío Es que lo más seguro es que me demore un poco Oscar ¿Qué tal? ¿Qué tal? Musik ¿Cómo se hace que Yo, que te conozco bien, me atrevería a jurar que vas a regresar, que tocarás mi puerta. Uli, cuando lleguemos entras tú de primero. Así me dice que fue lo que le preguntaron y yo después poderme preparar un menor. Vas a entrar tú primero, ¿verdad? Sí, se lo hemos. He hecho la misma pregunta 300 veces. Yo lo que no acabo de entender es ese nerviosismo tuyo. Si al final esa no es la primera vez que vas a hacer un cast. Claro, tú estás así porque a ti te da lo mismo. No, 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 es que me da lo mismo. Ay, Uli, si tú no querías ni venir. Pero es que mira, si yo estoy viendo y no estoy bailando, ¿para qué me voy a cambiar de compañía? Es que mira, esa mentalidad tuya que tú tienes de estarte conformando con cualquier cosa. Oye, nunca vas a llegar a ser alguien. Mira, el coreógrafo que va a formar esta compañía. Es un tipo con clase, que todo el mundo sabe quién es. Llega como tres años de nuevo. Y no como el estúpido ese, el tonto. Decidido con una huella. Sí, como a ti te gusta el normal de la huella esto. Porque no lo soporto. Ah, bueno, mira, a mí sí me parece que es un buen coreógrafo. Es verdad, lo que tú dices es un poco clásico y eso, pero como coreógrafo funciona muy bien. Ay, ya tú sí quieres seguir perdiendo el tiempo ahí. Yo sí voy a ser mi estrella. Y cuando eso llegue, no me ibas a ver ni la chapa. Apártate, Madonna, que te tumbo. ¿Sabes Dios? ¿Sabes dónde y cuándo? La vida nos dirá, lo has hecho bien. Solo, con un sueño solo sabrás cómo vencer. ¿Cómo te sientes? ¿Y tú vas a ir así al casting? Claro, mami, sí. ¿Qué hora es? Lorena, ponte la boquilla. Tú no puedes ir así. Esto no se va a hacer en varios días. No, pero es que tu salud está primero. Mira cómo estás. Así no puedes hacer nada. ¿Quién te dijo que no, mami? Lorena, ponte la boquilla, Lorena. Qué hora es, mamá. Qué sé yo, mía. Si esta cosa se quedó sin pila desde hace días. No sé. A lo mejor puedes hablar para que te la dan otro día. Si tú quieres, voy contigo y te acompaño. Tú sabes que yo hablo con quien sea. Eso para mí no es un problema. Yo no sé si esta oportunidad me la vas a dar de nuevo, ¿entiendes? Por culpa del asma no lo voy a dejar de hacer. Tú te quedas aquí tranquilita, contenidita y yo voy. Mi informado es que yo nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Está bien. Pero deja el desespero que eso es todo el día. Así que primero te quitas el asma y después veremos. Lorena, ponte la boquilla. Tú cogiste tus pastillas. Tú te acuerdas bien cómo es, ¿verdad? Primero te tienes que tomar. Tomás ahí, mami. Oye, me es ahí, ahí, ahí. Voy a buscar a la doctora para que te oculte. Que si no, no vas a salir de aquí a ningún lado. Ahora vengo. Señora. ¿Qué hora es? Cada vez que la veo así me da una lástima. Y ella, pobrecita, que no se queja para no preocuparme. La verdad es que esa niña me ha salido de oro, pero de oro. Ahora vamos. Y olvígame, y olvígame. Por mi madre te lo juro que los voy a llamar y no me va a importar que tú seas mi hermano. ¿Qué pasa? Dice que manden a otro. ¿Y nadie me saca de aquí? Porque fíjate, ¿qué te voy a decir? ¡Mariana, Ernesto, Fernández! Bueno, Ernesto, ven. ¿Qué pasa? Déjame a Mariana. ¡Mariana Alonso! ¡Ay, soy yo! ¡Oye, ¿dónde tú vas, Mariana? Gracias. Leo, chate. Hola. Mira qué clásica tonta. Después me voy a dejar una copia. ¿Para qué? Para que me dé la gana a mí, ¿para qué va a hacer? Mira. No te puedo dejar pa' último. Así que a lo mejor te damos ahora mismo. No sé, yo lo dije a él que no era seguro. Hermán, llámame el 32 de septiembre y te doy respuesta. Ay, Cristian, qué broto tú eres, compadre. Ya tú no lograste lo que querías. Yo no puedo hacer más nada por ti. Después que se busca la candela soy yo. Vamos a darle buenísimo contigo. Mmm, traigan cervezas que ya tenemos chicharrones, ¿eh? Qué pagazo tú eres, compadre. Ya, viejo, te estoy chivando. Pues prepárate que te llamo un rato. Sí, viejo, está bien. Sí. Oye, ¿a ti qué te pasa? Esa, ¿tú no te acuerdas de mí? Hace rato que te estoy saludando. No, no me acuerdo de ti. Como te gusta hacerte la mística loca, ¿eh? Mira, en la casa tengo el último disco metálico. Estuve viviendo ahí en el hogar de... Fíjate bien lo que te voy a hacer. Ya hayan oído en ese lugar, ¿está claro? Pero si me entero que le cuentas a alguien, un pedacito así de ese tema, te juro por mi madre que el piscis que tengo en la oreja te lo voy a meter de espejuelo. ¿Tú me teniste? Sí, sí, yo también. ¿Te acuerdas? Piscis, espejuelos, orejas... Ahora piérdete. ¿Tú sigues yendo así? Oye, que te pierdes y me dejes oír mi música. ¡Vete! ¿Eh? ¡Eh, niños! ¡Venga! ¡Venga! ¡Siéntate ahí un momentillo! ¿Tú la conoces a ella? ¿A qué? ¿A ella? ¡Venga! 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 ¡Ay, qué raro! Parecían dos viejos conocidos fajados. ¿Tú? ¿Tú poco te desmayas, eh? ¡Qué graciosa, eh! ¡Ay, qué graciosa, eh! ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Adelante, estamos haciendo y bienvenido. Muchas gracias. Por favor. Bueno, si necesitan algo, yo voy a atenderlo. Voy a estar a su atención, ¿ok? ¿Todo bien? ¿No necesitan nada? No. ¿Nombre es Lorena? Sí, Lorena. ¿Listo, mamá? Sí. ¿Sí? Gracias a tu hermana. Gracias. Abuelo, ¿va a ir conmigo por fin? No sé. Es que... ¿Qué da mi refuerzo? ¿Dónde? Abuelo, eso no importa. Cogemos un taxi mismo y ya. ¿Y tu papá? ¡No! Abuelo, ¿cuántas veces quieres que le explique? Sí, sí, ya, ya, ya. ¡No! Abuelo, a ver, dígame. ¿Usted me va a hacer el favor o no? Bueno, mira. Es que todavía no he comprado los periódicos. El tanquillo ya está, casi va a abrir. ¡Ay! Yo me voy a querer que usted va a saltar el tanquillo a este. A ver, a ver. ¡Ah! Oiga. ¿Usted es de los que aprobó el casting? Buenos días, sí. Pues mire, puede ir apagando ese cigarro ya. No le voy a permitir ese vicio a ninguno de mis bailarines. Bueno, eso, si usted quiere pertenecer a esta compañía, claro está. Dígame su nombre. Ya lo voy a apagar ya, por favor. Dígame el nombre, el nombre. ¿Usted siempre tiene el tono ese? Depende de cómo huela la gente. Mire, las duchas están al final del pasillo. Por oler mal, también se expulsa de esta compañía. ¿Oyó? Marlon, ¿a qué le empieza esto? Y ahorita tengo que irme. No, papi, no sé. Espérate. Oígame. No, 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 no. No mire para atrás, que es como usted. Nosotros estamos aquí esperando al director para comenzar la reunión. Pero si usted está apurado de verdad, se puede ir. Acompañado de su hijo, claro. No se preocupe, profesora. Yo espero. Gracias. A mí me parece que aquí hay gente que va a durar muy poco. Esto está calentico. No, pero falta. ¿Y tus padres no vinieron? Sí. ¿Y dónde están? Por ahí. No nos llevamos muy bien. ¿Ven acá? ¿Tú no sabes de dónde hay algún teléfono donde yo pueda llamar por aquí? Para mí. Es que me hace falta llamar por si mi mamá no puede venir. No sé, ¿para qué hacen falta los padres aquí? Mira, te voy a ayudar. Mira, me voy a hacer pasar por tu papá. Chistoso. Oye, sí, que espérate. ¿Cómo tú te llamas? Honey. Mira, Jan y Joplin. Te voy a salvar el viejo. Pero no te acostumbres. Toma. ¿Y esto? Cosas de la vida, baby. Chico, qué intrigoso tú eres. Además, dicen que el tipo es un buff. No te lo imaginas. ¿Y no te molestará? Bueno, de todas formas no te quedas los remedios. Ah, sí. También es verdad. Gracias. Y ahora vete, vete que me perjudica. Ya tengo novia aquí. Dale, vete. Qué clase normal tú eres, payaso. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. La vida. La vida que ustedes van a tener el privilegio de integrar. Llevará por nombre Tempo. Lo primero que quiero decirles es que vamos a ser extremadamente rigurosos con la calidad de lo que hagamos. no aceptaremos otra ética que no sea el sacrificio y la entrega total. Así que si alguien viene con otra idea, con otras intenciones, lo sentimos mucho. Pero ahí está la puerta. Trabajarán a tiempo completo con ustedes Isabel Ponce, que se encargará de impartir las clases de danza. Lidia Saldívar impartirá las clases de canto. La interpretación del espectáculo estará a cargo de Armando Ruiz. Y Margarita Bernal se encargará de la escenografía, el vestuario, la peluquería y el maquillaje. Que por cierto, por lo que hemos visto en estos días, en el caso de ustedes hay que trabajar más. Permíteme, Raúl. Sí, profesor. Allá afuera ya me he tropezado con algunos, que obviamente traen el rumbo totalmente equivocado. Por eso me parece importante mencionarlo aquí. Fíjense bien, los pocos que aquí queden deberán vencer a todas las compañías de danza cubanas en rondas eliminatorias con el fin de poder competir en el Festival Internacional Cubo de Luna, que este año será realizado en Argentina. Y si no lo logran, bueno, pues vuelven todos a sus casas, siguen jugando a ser artistas y jamás podrán demostrar si realmente tenían el coraje y el talento para luchar por lo que más quieren en la vida. Y les advierto que nos queda muy poco tiempo para este empeño. ¿Me explico? Ah, eh, el señor que se quería ir ahorita. ¿Nos estamos extendiendo mucho? Sí, como le dije a la profesora, todo mi tiempo es de ustedes. Ah, perfecto. Así me gusta. No aceptaremos enfermedades. Aquí los problemas familiares no existen. ¿Estamos? Nadie entra ni sale de la villa durante estos dos meses. Por eso están sus padres aquí. El que pelee se va. La eliminatoria no ha terminado todavía. El que no rinda se va. El que mienta se va. Y el que incumpla también se va. Por ejemplo, usted es jovencita. ¿Yo? Sí, usted misma. ¿Dónde están sus padres? No, lo que pasa es que ellos vienen más tarde. ¿No están de aquí? Sí, pero ellos vienen después porque no pueden... Se va. Por favor, salgan. Quedan fuera de la compañía. Sobre esta mesa hay una lista de candidatos tan buenos como ustedes. Así que sustitutos no nos van a faltar. Si alguien no está de acuerdo con esta filosofía de trabajo, alguien se quiere retirar. ¡Gracias! No. 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 ¡Gracias!